Muy buenas tardes desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros con dos eurodiputados nuevos que se estrenan en esta legislatura del Partido Ciudadanos de España. Ellos son Luis Garicano y José Ramón Bauzá. Muy buenas tardes. Muy buenas. Para aquellos que no les conozcan un poco, para hacer un muy breve perfil, mencionaremos que Luis Garicano es vicepresidente del grupo Renew Europe, vicepresidente del Partido ALDE y además es un reputado economista, doctorado por la Universidad de Chicago. Además ha impartido clases en numerosas universidades y escuelas de prestigio como la London School of Economics y también es responsable de Economía y Empleo en Ciudadanos a nivel nacional. Por otra parte, don José Ramón Bauzá tiene una larga y una dilatada trayectoria profesional, empezando como alcalde en un pequeño municipio de Mallorca, acabando siendo presidente de las Islas Baleares y luego senador por dicha comunidad en Madrid. Y el motivo por el que están aquí es por su labor en el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas y en Estrasburgo. En concreto porque el señor Garicano es nuestro portavoz en el grupo de Economía, además de ser miembro sustituto en la Comisión de Presupuestos. Y el señor Bauzá es el portavoz de Transportes y Turismo, además de ser miembro sustituto en Asuntos Exteriores. Díganos, por favor, ya que los dos se estrenan como diputados en esta legislatura, ¿cuál fue un poco el proceso de cada uno de ustedes para llegar hasta aquí, a Bruselas? Bueno, yo he estado trabajando en el partido en Ciudadanos en el área de programas, escribiendo programas y pensando en nuestras políticas, efectivamente, como comentabas antes, como responsable de Economía y Empleo. Y la verdad es que soy muy europeo, estudio en el Colegio Europa de Brujas, he vivido en 6 o 7 países europeos, he vivido en Londres, he vivido en Francia, en Luxemburgo, en Holanda, mis hijos, me casé con una holandesa y mis hijos viven en Holanda. Y para mí Europa es absolutamente mi pasión y mi vocación. Y cuando Albert Rivera me pidió que dirigiera este proyecto en Bruselas, pues la verdad es que para mí fue un enorme honor y estoy encantado de estar aquí. Y haciendo realmente lo que me gusta, hago Economía, soy el coordinador grupo en Economía, el portavoz, digamos, en realidad en el Parlamento Español es el portavoz, es el cargo que tenemos, yo soy portavoz de Economía, y realmente me permite trabajar en todos los temas que para mí han sido toda mi vida, mi pasión, ¿no? Cómo hacer que la economía europea funcione a servicio de todos, a servicio de los ciudadanos. Usted tiene una larga carrera política en las Islas Baleas, que es uno de los lugares obviamente más turísticos de España y de Europa, y a lo mejor es por eso que usted es el portavoz de Transportes y Turismo. ¿Cuál fue un poco el proceso para que usted llegara a este cargo? Bueno, aquí, como bien ha dicho Luis, aquí el concepto de coordinador es lo que en España sería la portavocía, pero el proceso de elección es totalmente diferente a como funciona en España. En España eres designado por el partido como portavoz en cualquiera de las áreas. Aquí la designación no es por el partido, sino que hay un proceso de elección interno dentro del resto de formaciones que conforman, valga la redundancia, nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo amplio, donde están representados todos los países de la Unión Europea que tienen representación parlamentaria. Y en nuestro caso fue un proceso muy duro, muy difícil, porque teníamos a otro adversario, en este caso un francés, y tuvimos que hacer todo el proceso de convencer al resto de países para que confiaran en nosotros para la portavocía. Y se hizo el proceso de votaciones con una presentación previa en grupo y ahí ganamos por un voto. Con lo cual significa que era un proceso muy duro, muy difícil, y lo conseguimos además por primera vez para Ciudadanos como representación de lo que es Transportes y Turismos en Europa. Y un poco cuáles son sus responsabilidades como portavoz. Obviamente tienen la palabra en la elección o en algunos de los dosieres, pero ¿qué tareas en concreto, para los que no sepan exactamente? Bueno, una portavocía supone que, para empezar, es la persona que está encarada de presentar los temas que se deciden del grupo en el pleno y en la comisión, pero sobre todo es un trabajo interno. Bueno, hay que asignar a los distintos miembros del comité lo que son los proyectos de leyes, todos los dosieres legislativos que van llegando. Por ejemplo, oye, hay un proyecto para introducir un seguro de depósitos europeo. ¿A quién se lo vamos a encargar? ¿Quién es la persona que sabe más del tema, que tiene los intereses más alineados con los del grupo? A esa persona se lo encargamos. Luego hay que conseguir que ese proyecto se negocie y salga bien con los demás grupos. Y también hay que asignar todas las intervenciones de los miembros del grupo en la comisión. Pues el portavoz normalmente habla siempre o casi siempre o muy a menudo, pero luego, oye, pues vamos a interrogar a la GART. Tenemos tres puestos. Pues quiénes van a ser las personas del grupo que van a hacer las preguntas que son más importantes, etc. Todo eso es parte de la labor de la portavocía. Y es muy interesante. Tenemos una reunión de portavoces, lo que sería, yo creo que es una junta de portavoces, ¿no? José Ramón tiene experiencia parlamentaria en España, que yo no tengo. Pero tenemos una reunión de los portavoces, pues el del Grupo Popular, el Grupo Socialista, etc. Y ahí, esa es la reunión clave de la semana o de la quincena, en la que los portavoces, los distintos grupos, entre ellas, se pelea por las leyes que hay que poner en marcha. Entonces, oye, a los liberales nos interesa mucho conseguir este proyecto sobre pequeña y mediana empresa. Bueno, pues vamos a empujar mucho por esto y vamos a estar dispuestos a ceder en este otro proyecto de impuestos que no nos interesa tanto y lo dejamos que lo haga otro. Pero luego asignamos a uno de nuestros miembros para que controle cómo se hace ese proyecto que no nos toca. Todo eso es trabajo de portavoz. Usted ya ha dicho, obviamente, está ya muy envuelto y se siente muy europeo desde hace muchísimos años. A lo mejor usted, en su caso, ¿cómo, digamos, ha llegado a tener este sentimiento europeísta? Porque usted va a trabajar para 500 millones de personas, no solo para España. Yo soy un europeísta convencido desde mis orígenes. Y, de hecho, por ejemplo, como cuando, mientras estuve en mi etapa de presidente del gobierno de Asira de los Baleares, yo era el presidente de la delegación española del Comité de las Regiones de Europa. Con lo cual, ya ahí, ya trabajamos en defensa de los intereses de Europa desde un punto de vista regional, pero trabajando en el ámbito europeo. Y en mi etapa en el Senado, pues fui el presidente de la delegación española en la Unión por el Mediterráneo, que es una asamblea donde están englobados toda Europa, más los países del norte de África y todo Oriente Medio. Con lo cual, la experiencia internacional ya la tienes recogida. Y, obviamente, siendo como es Baleares, una comunidad turística, ahí tuvimos la oportunidad de hacer muchos summits, muchas reuniones. Pues, por ejemplo, recuerdo una que fue extraordinaria, donde reunimos a todos los ministros de Asuntos Exteriores de toda Europa para fijar posturas. En definitiva, pues es una experiencia que ya viene del tiempo y que, en este caso, pues tengo el orgullo y el privilegio de poder compartirlas con personas como Luis, como el resto de compañeros de nuestro grupo y de nuestro partido. Y, sobre todo, trabajando, en este caso, por los intereses de España desde Europa y defendiendo los intereses de Europa desde España. En ese sentido, pues, por ejemplo, a nivel de economía, ¿cómo se puede revitalizar la economía española, digamos, desde su posición? O sea, el hecho de que usted, digamos, represente a España, no solo a todo, al grupo entero, ¿qué puede hacer usted, qué puede hacer el partido, qué puede hacer Renew Europe para ayudar en este concreto, en concreto a España? Revitalizar la economía, o sea, competencias de política macro, de revitalizar la economía, no tiene el Parlamento Europeo. La política monetaria se hace en Frankfurt y la política presupuestaria se hace en Madrid y en las Comunidades Autónomas. Lo que sí tenemos es la capacidad para poner en marcha el marco en el que la economía funciona. Es decir, no es tanto cuánto vamos a crecer este año, es qué tasa de crecimiento vamos a tener en los próximos años. Vamos a tener crisis financieras, vamos a tener crisis bancarias, vamos a tener crisis económicas y monetarias. Todo eso sí, porque en el Comité y en el Parlamento estamos estudiando las reformas que hacen falta para que el euro funcione bien y evitar posibles crisis que en el futuro caigan sobre los hombres de los más desfavorecidos, sobre las empresas pequeñas, como pasó en el pasado. Un seguro de depósitos común, que no sea cada palo aguante su vela y que al final un banco de un país más pequeño o de un país menos fuerte tenga un problema y tengan que terminar sus depositantes pagando. Un seguro de depósitos a nivel europeo. Un seguro de desempleo a nivel europeo, que cuando el paro sube tanto en España, de repente el gobierno español tiene que pagar 30.000 millones en paro. Y claro, no es extraño que se nos dispare el déficit en esos momentos. Si cuando el paro se dispara porque hay una crisis en España, los europeos nos ayudamos, eso no sucederá. Una unión bancaria real, en la que los bancos de toda la zona euro puedan tener depósitos de toda la zona euro de una manera natural. Todo eso son cosas que son piezas para que la economía realmente funcione al servicio de todos y para que no tengamos más veces este tipo de crisis como las que hemos tenido últimamente. Es, como hemos dicho un poco pronto, a lo mejor de hablar de dosieres en concreto, de leyes o de propuestas de ley a votar, pero hay un tema en concreto que además quiero agradecer a todos los seguidores del grupo y de Ciudadanos que a través de Twitter y de Facebook nos han enviado sus preguntas. Y hay un tema en concreto que afecta a España, del que usted creo que es buen conocedor, y que nos lo pregunta la usuaria Reina Kalesi, a través de Twitter, y es en concreto sobre el corredor del Mediterráneo. Nos pregunta, ¿qué puede hacer usted, qué puede hacer Ciudadanos, qué puede hacer Renew Europe para un poco impulsar este proyecto que está estancado? Bien, hay que decir que dentro de lo que son las comisiones en el Parlamento Europeo hay comisiones que se llaman legislativas y no legislativas. Las comisiones legislativas son las que, como su propio nombre indica, generan legislación, determinan las normas que luego se tienen que adaptar, se tienen que aplicar en cada uno de los países miembros. En este caso, la Comisión de Transporte, es donde yo soy el portavoz, es una comisión legislativa. Es donde decidimos cuáles son las reglas a cumplir, la normativa que tienen que seguir todos los países miembros. Y uno de los compromisos que yo he adquirido ante toda la campaña, y es uno de los compromisos que de primera instancia estoy trabajando, y estamos cumpliendo objetivos, es con el ejercicio del desarrollo de los corredores. Hay nueve corredores en toda Europa y afectan particularmente dos a España, que son el corredor mediterráneo y el corredor del Atlántico Norte. En el caso concreto del corredor mediterráneo, yendo un poco a esa pregunta de sobre qué implicación tenía yo en el pasado, yo cuando fui presidente fui una de las que precisamente impulsó la ejecución de los corredores mediterráneos, en este caso, porque es imprescindible que todos aquellos productores, empresarios españoles, tengan las mismas oportunidades de colocar cualquiera de sus productos en cualquier lugar de Europa, en una estantería, en un escaparate de cualquier comercio, porque las grandes, o lo diré de otra forma, cuando Europa se crea hace 50 años, se crea bajo el concepto de la libertad, del libre movimiento de individuos, de personas, de bienes y de servicios. En este caso, si queremos que sea efectiva, no solamente teórica, esa libertad, nos debe permitir a todos por igual tener las mismas oportunidades. Y el corredor mediterráneo, en este caso, o el Atlántico, lo que nos permiten es que cualquier productor español ponga de la manera más eficiente, menos costosa, más competitiva sus productos, con las mismas características de cualquier otro. Y a la inversa, que también sus productos, que necesitan manufactura, pues sus principios, su materia prima, sea también lo menos costosa posible. Siempre he dicho que es tan Europa, la región de Murcia, con la que además hicimos una proporción no de ley esta semana pasada, o la comunidad de Andalucía, o la comunidad valenciana, Cataluña, las Islas Velares, tan Europa, como la región de Baviera, o cualquiera de estas, que consideramos como las más desarrolladas o evolucionadas en Europa. A efectos de, por ejemplo, esta semana, con quien van a trabajar ustedes muchos, o sea, el Parlamento Europeo, es obviamente con la Comisión Europea, que esta misma semana ha designado los comisarios de las distintas carteras. En nuestro caso, Renew Europe, disponemos de seis grandes perfiles que dirigirán altos cargos en esta Comisión Europea. Ha habido una serie de nombramiento de las distintas carteras un poco confuso, algo nuevo, y uno de ellos es una de las carteras que se ha englobado bajo el nombre de El Estilo de Vida Europeo, que ha creado un poco de confusión. De hecho, daba a entender que se parecía un poco a la American Way of Life y que era un poco conservacionista y ahí, por ejemplo, nuestra compañera, la eurodiputada Maite Pagaz-Aurtundúa, ayer mismo, en el grupo, dijo que esto sonaba un poco extraño, sonaba algo muy clausurado y se ha pedido, creo, una rectificación de ese nombre, si no me equivoco. Efectivamente, nuestro grupo Maite lideró una oposición a este nombre. No hay un estilo de vida europeo, pero hay muchos estilos de vida europeo. Lo europeo es realmente la libertad para elegir cómo uno quiere vivir y qué tipo de estilo de vida quiere tener. Eso es lo fundamental de nuestra forma de vida y en ese sentido entendemos la buena intención que puede tener la presidenta de la comisión porque efectivamente todos queremos defender nuestras libertades y nuestras conquistas sociales, pero la forma en la que esas palabras están elegidas puede dar lugar al error y hacer pensar en un programa populista de barreras y de defendernos sin integración. en ese sentido Maite Pagaz hizo una intervención, el grupo nos ha escuchado y el grupo ha escuchado otras voces que han protestado y efectivamente le hemos pedido a la presidenta de la comisión y creo que lo va a cambiar. Muy bien. Además de innombrables e innumerables reuniones que van a tener durante los próximos cinco años, algo que el Parlamento Europeo hace también es organizar misiones, misiones para ir, para estudiar sobre el terreno en alguno de los estados miembros algún caso en concreto. Y usted ha conseguido que por primera vez si no me equivoco la comisión de transportes visite las Islas Baleares. ¿Cuál sería un poco el objetivo de esta misión, de esta visita? Pues efectivamente como bien dices cada uno de los grupos lo que hacemos es proponer a la comisión en la que pertenecemos pues la misión, la visita a una determinada región porque esa región escenifica, ejemplifica, define algo sobre un valor añadido o porque es referente en algunas de las materias objeto de esa comisión. A mí me sorprendía mucho que las Islas Baleares nunca hubieran recibido una misión y en este caso concreto de esa comisión de transporte y turismo siendo como somos uno de los referentes no solamente europeos sino mundiales. Entonces fue una de las propuestas que hice. La verdad es que nos costó mucho, lo estuvimos comentando además en el grupo, nos costó muchísimo porque tuvimos que hacer cuatro o cinco rondas de votaciones porque había otras extraordinarias ciudades, regiones y países que podían haber sido objeto de decisión de esta misión pero lo conseguimos nosotros para España para las Islas Baleares y lo más importante lo conseguimos como Ciudadanos y como Renew Europe y que es lo que yo quiero que que vean el resto de compañeros porque ahí vamos pues todos los portavoces de los grupos políticos la presidencia, el secretario de la comisión y después por supuesto representantes técnicos quiero que se vea que España es el líder en materia turística pero no solamente por una cuestión de que la gente lo sepa sino porque tenemos conocimiento tenemos logística y tenemos capacidad para hacerlo pero también es importante en el caso de las Islas Baleares que sepan las dificultades como una región pues en este caso insular valga la redundancia donde existe una doble y una triple insularidad como en nuestro caso pues siendo una comunidad que es estacional en la recepción de turísticas de turistas está preparada para recibir siendo como somos un millón cien mil habitantes más de trece millones los que recibimos en muy poco periodo de tiempo y las infraestructuras y los servicios son de primer orden y que vean también las necesidades que se tienen no solamente repito para las Islas Baleares que es obviamente la región que yo he tenido el honor de presidir y conozco perfectamente sino que también se sepa por el resto de regiones pues extra extra peninsulares algunas ultra periféricas como es el caso de las Islas Canarias pero que seamos el ejemplo escenificado y conocido por parte de la conexión de la comisión de nuestro valor añadido pero también de nuestras necesidades nosotros desde aquí desde Renew Europe y ustedes con su labor y estamos intentando impulsar exactamente que se sepa que en España se tenga más en cuenta la labor que ustedes desarrollan aquí que la gente piensa que a lo mejor lo que ocurre en Bruselas no tiene que ver con nosotros y en ese sentido una de las usuarias de Twitter Ciudadana Mage nos pregunta ¿creen que sería posible aligerar la burocracia y los tiempos en el Parlamento Europeo? porque hay mucha gente que las instituciones que piensa que las instituciones europeas pueden parecer poco eficientes por culpa de ello ¿qué opinión me puede dar al respecto? yo creo que Europa contrariamente a la impresión que la gente tiene funciona extraordinariamente bien yo lo recuerdo que estamos en medio de la negociación más compleja imaginable que es un divorcio mucha gente lo ha experimentado entre 27 por un lado y otro país por el otro y que 27 países han conseguido tener más unidad en sus posiciones comunes más unidad en todas las normas de preparación de salida y salida dura etcétera que no solo un país como es el Reino Unido sino que el partido conservador británico que está dividido y peleándose a muerte o sea 27 países con decenas de partidos políticos o sea es realmente impresionante Europa es complicada todo complicada que tiene que ser en el sentido de que hay muchos países hay muchas lenguas claro ¿qué nos gustaría que fuera toda una lengua? pues sí pero a cada uno le gustaría que fuera la suya al final pues hay traductores pues sí hay traductores porque al final hay muchas lenguas y nos gustaría que hubiera menos diputados sí claro pero si en vez de 700 diputados hubiera 100 pues los países pequeños no podrían tener ninguno porque claro si España tiene que tener 50 pues alguien tiene que tener 2 o 3 o sea para que alguien tenga 2 o 3 España tiene que tener 50 si no no se mantiene la proporción entonces realmente yo creo que lo que uno ve cuando está aquí dentro es que las cosas funcionan milagrosamente bien las cosas se hacen la comisión se ha nombrado el consejo se ha nombrado la presidencia del Banco Central Europeo se ha nombrado o sea las cosas van avanzando y creo que hay muchas cosas que mejorar indudablemente pero a mí mi impresión no sé qué piensa José Ramón es que funciona bastante bien sí estoy totalmente de acuerdo además yo creo que Europa es la gran desconocida y uno de nuestros objetivos que además tenemos y el mío en particular es precisamente rendir cuentas a los ciudadanos yo utilizo mis cuentas de redes sociales para semanalmente decir con quien me reúno que es lo que voy haciendo porque qué ocurre anteriormente los otros partidos los partidos tradicionales y nosotros queremos ser precisamente todo lo contrario simplemente la gente la opinión que tenía es que iban a Europa pues se configuraban unas listas donde estaban los que no habían podido estar en otras pues para un reconocimiento de una determinada trayectoria política o profesional pero nosotros en este caso Albert Rivera configuró una lista un gran equipo absolutamente equilibrado cada uno con una experiencia política una experiencia profesional perfectamente ventebrados precisamente para trabajar para decir que aquí era algo diferente y nos hemos puesto a trabajar desde el primer día y lo estamos demostrando con lo cual ese desconocimiento de lo que es Europa es consecuencia de que durante muchos años nadie ha dicho lo que pasa en Europa y nosotros nuestra obligación y nuestro y además nuestro deseo voluntario es ir diciendo todo lo que pasa ir rendiendo cuentas ir explicando porque el desconocimiento es lo que te hace que estés alejado y nosotros queremos estar muy cerca y por eso precisamente vamos a ir todos pues a las diferentes regiones a las diferentes ciudades donde hemos estado durante nuestra campaña electoral para rendir cuentas yo por ejemplo pues el tema del corredor mediterráneo pues en la región de Murcia en la Rioja el tema de la de la de la igualdad de oportunidades pues en el caso por ejemplo de la comunidad valenciana donde los agricultores están compitiendo con otros países no miembros en diferentes desigualdad de oportunidades por ejemplo con el tema de la naranja o que en Andalucía cuando se está produciendo una pérdida como se ha producido como consecuencia de los del mal tiempo de las tempestades que ha habido y ha caído la aceituna que ha que ha generado una merma en la capacidad de recolección pues ya Europa ya estaba preparada como cuando por parte de Estados Unidos se impusieron aranceles pues a sus productos y ahí estaba la Unión Europea para ayudar y compensar por lo cual ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? pues acercar el conocimiento de Europa para que no sea esa gran desconocida de la que la gente muchas veces habla pues sin conocimiento de causa no es fácil es una gran estructura como bien ha explicado Luis pero estamos nosotros aquí para explicarlo en la medida de nuestros posibilidades y rendir cuentas en el día a día pues nuestros espectadores pueden estar seguros de que esta no va a ser la última vez que hablamos con ustedes esto solo es una breve introducción una presentación de estos dos grandes perfiles profesionales y tendremos muchos temas de ahora en adelante para tratar y ahí ya nos vamos a dedicar en profundidad incluso en inglés porque son temas que afectan a todo el mundo y ustedes van a ver varias entrevistas de este tipo a lo largo de este mandato estoy seguro quiero agradecerles por su tiempo así que tienen una agenda muy ajustada muchísimas gracias señor Garicano por estar aquí señor Bauzá y estaremos en contacto para que ustedes vean sigan viendo la labor de estos dos grandes profesionales muchas gracias buenas tardes gracias